Y está bueno recuperarlo los jueves porque es así, como un manto de tranquilidad y de mucha reflexión tenerlo aquí. Ese gesto no sé qué quiere decir. No, sí, como que me relajé, ¿entendés? Ah, claro. Usted también tiene un lindo color, ¿eh? ¿Pasí de la playa? No, lo mío es todo laboral. Lo mío es todo laboral. Cubrir notas y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero tiene que ir a la playa para tostarse, para tener su color. Sí, sí, claro. Es un color que la cámara no llega a captar, ¿eh? Pero está buenísimo. Es un bronceado interesante. ¿Usted también? Sí, bueno. ¿Pasó a la playa? No, no, estoy ahí, estoy cortando el pasto, esas cosas. Muy bien. Me salieron dos parques más, estoy contento. Va mejorando este verano. Sí, sí, la verdad que sí. Dicen que es la temporada récord, eso. Sí, sí, aparte me ha permitido comprar un par de ovejas para que colaboren. Vamos todavía, eso sí. Bueno, bien. Bien, muy bien, por suerte. Acá complicado y preocupados con esto del conflicto de guardavidas que lo refleja la portada de Pionero de esta semana. Así es, pero la portada de Pionero arranca pensando algo. A ver, ¿qué piensa? ¿Por qué no resolvemos los problemas laborales en el mes de diciembre? Ya sea de aquellos que manejan colectivos de empresas turísticas en el mes de diciembre. El tema de los guardavidas en el mes de diciembre. El tema de los docentes, no esperar a que estén empezando las clases. Hay un montón de situaciones que siempre caemos. Totalmente. O sea, y también pensar que es responsabilidad de quien tiene que determinar que haya seguridad, que haya enseñanza. Y que en este caso, en el caso de los micros también, ahora están hasta diciendo si eran peligrosos o no los micros que tenían doble piso. Cuando los problemas se originan, ¿por qué? Duerme una hora un tipo por ahí para subirse a un colectivo y traer... Y ya está comprobado. O sea, estamos discutiendo un tema... Buscando toda una vuelta para dilatar la verdadera solución. Exacto. Y acá pasa lo mismo. Tema presupuesto, lo discutimos en enero cuando no corresponde. Cuando el 90% de la gente está preocupada y ocupada de generar un mango más en el verano. Y en el medio pasan estas cosas. De repente, hoy, dentro de media hora, un poquito menos, tenemos la playa paralizada. Son siempre las cuestiones que tienen que ver con todo el funcionamiento municipal. Pero de todos los gobiernos, ¿eh? Que es como que tienen una cantidad de meses en los cuales hace que se ocupan de algo. Y en los meses en los restantes ocurre todo un... Exacto. Un mecanismo que no da lugar a soluciones dado el vendaval de gente que viene. Exacto. Entonces, hay que resolver antes, me parece. Nos sorprendió el verano. Eso fue lo que pasó. Sí, eso es lo que yo digo. Esa frase, que nos sorprendió el verano. Nos sorprendió el verano. Claro, que vino en junio. Ah, mirá vos. Y además, claro. Y además, ¿qué estamos hablando? Estuve hablando con José Alba, porque me llamaba la tienda y me dijo, ¿qué pasará con el tema casinos? Lo voy a llamar a José, que es un empresario y que tiene su sala, que en un momento fue orgullo de los valerianos. Totalmente. Cerrada. Bueno, cerrada a raíz de una deuda que tiene la provincia con él. Y por el otro lado, me contó también que Pinamar no tiene casino, por un problema que no pudieron afrontar en su momento, el costo de las facturas de gas durante los meses de baja temporada. Eso determinó que, bueno, seguramente se tome medidas. Todo esto en el marco de un gobierno, María Eugenia Vidal, que siempre anunció sus deseos de que las salas cerraran. Exacto. Hablo incluso de la de María de José San Bernardo, hay una, y también otra en Necochea, como que les van acotando distintas situaciones hasta que llega un punto en que, bueno, tienen que cerrar. Lógico, lo más próximo es Mar del Plata. Sí. El casino más próximo que tenemos es a 130 kilómetros. Claro. Y Mar del Plata, que le hará falta a turistas, abre los brazos y lo recibe. Lógicamente. Total, es rápido. Uno entra, ¿qué puede durar? Una hora. Listo. Deja la plata y se vuelve. Y sale sin nada. Más o menos. Es una cosa así. Me gustó el título ese. Y además, estuvieron... ¿De qué hablamos de la relación laboral municipal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Claro. Cuando yo el otro día pensaba, digo, el tema oficina de personal o director de personal es importante en la comunidad, y uno dice, no, esto beneficia al tipo que tiene una relación laboral, nada más. Sin embargo, esta nueva funcionaria me demostró que con el cambio en el vínculo se puede optimizar el rendimiento del recurso humano. Buenísimo. Lo cual me parece que es cierto. Y dignificar a la gente. O sea, dignificar con capacitación, dignificar con estudiar la situación laboral que tienen con la municipalidad, y bueno, llegará el momento de confirmarlos en su cargo, o dejarlos, darle una mejora, y también tomar medidas. También, en un comentario que hizo, dijo algo que es importante. Rever la situación de aquellos que eternamente tienen una carpeta y ver de qué forma se los puede ayudar. Totalmente. El que quiere ponerle comillas a la palabra ayudar, se lo puede poner tranquilamente. Resolver de alguna manera, para el lado o para el otro, para que se resuelva. Como siempre, elpionero.com.ar sigue siendo la página de consulta para releer las noticias o para ver las que en este momento estábamos mencionando también. Y comentarles al resto que Pionero vive días de cambio con relación a determinaciones que tienen que ver con la cantidad de gente que visita su presencia en la web, y que esto va a dar como resultado de que se empieza a profundizar la presencia en esto, en la red, ¿no? Entonces, bueno, no es que van a tomar a una persona nueva, y decir, bueno, Raúl, vos sos de la red de Galena, no vengas más, sino ver de qué forma nos podemos capacitar y estar a la altura de las exigencias. O sea, en el próximo programa... Ampliaremos esta cuestión. Ampliaremos, como dice un conocido periodista. Porque hay que tener en cuenta, si la gente busca en las redes, a las redes vamos. Allí llevamos las noticias, y para los clásicos, para los que nos gusta todavía tenerlo a papel, bueno, también lo tendrán. La verdad que está buena la idea, lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. No, es un gusto, como siempre. No va a ser caro, ¿qué sabe? ¿Quién me lo va a pelear? Está buenísimo afuera. Está buenísimo. Felicitaciones. Noticias regionales. Noticias.